Música Ven a bailar, la guajira que paga gozar Ven a bailar, la guajira que paga gozar Mi guajira yo te canto, guajira conlleva ya Yachari, Yachari se está inspirando Y todos van a gozar Música Ven a bailar, la guajira que paga gozar Ven a bailar, la guajira que paga gozar Que te canto mi guajira, que buena vida para gozar Ven baila, ven baila, ven baila con tu pollito Para que pueda bailar, ven, ven Ven a bailar, la guajira que paga gozar Ven a bailar, la guajira que paga gozar Oye, mira el chaco, venga gozar Oye, a todos los santos que nos mandan Oye, chaco, chaco, ven a gozar Mira, mira, bebé, que baño a gozar Oye, chaco, chaco, vete a inspirar Oye, morena, 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 morena Oye, bebé, chaco, chaco, gozar Ole, 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 vengo a gozar Oye, chaco, chaco, para inspirar Oye, a todos los santos buenos viernes a inspirar Mira, qu людям rico todavía para gozar Oye, ven, 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 enterito te quiero Oye, mozar Ay, chaco, 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 chaco Oye, ye về, ye về, ye về, ye vale Oye, mira que rico es quebuena. Oye ven a todos los cantos modernos Oye ven con Yevayá, con Yevayá Oye ven con Yevayá Vengo a una bocita buena a ti Venga Bajina La guajira que es para gozar Venga Bajina La guarida que para gozar